¡Ja, ja! ¡Nunguinha! ¡Dijéo a HIT! ¡Gaspol, bro! Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco fumando Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Les doblading actions, Bolsonaro, el otrobe, el otrobe, el otrobe, el otrobe, el otrobe, la mujer, el otrobe, el otrobe, el otrobe Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta, esto no me gusta A mí sin ti no vuelto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sugerida en esta soledad Y aunque tú pate, no ha probado esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando Como un loco tomando